Tuve una lesión jugando fútbol y pues me hice operar supuestamente para volver a jugar fútbol, pero me operaron mal y una negligencia médica me tiró un camputar del pie. Pues yo referente a lo que me pasó ya no, ya no quería seguir viviendo, pero tengo que echarle ganas porque si estoy aquí es por algo todavía. Gracias a Dios yo tengo una familia muy fuerte que ha pasado por muchas cosas desde que yo estoy ya aquí en este mundo y la discapacidad bueno para mí no existe porque desde que a mí me amputaron pues yo salí a vivir, salí a vivir y no, no, créeme que nunca me he visto diferente. Nada es imposible para uno y si usted es capaz y se lo propone usted puede hacer lo que sea sin un pie, sin una mano, con una enfermedad, lo que tenga usted tiene que luchar y siempre pensar en sus en su familia y en uno mismo en salir adelante y ya ahorita no conocer estas personas y uno llegar y ver cómo juegan ellos, cómo se divierten, entonces ya a uno le dan ganas de salir adelante. Imagínate a nuestros compañeros acabando de entrar sin saber qué va a hacer de su vida, pero después cuando salen ellos, después de un cierto tiempo que estamos entrenando, entrenando, y entrenando y jugando y jugando, no caben del gozo de decir yo pude hacer las cosas. Para mí los guerreros aztecas es como mi segunda familia, son mis hermanos, mis amigos. Yo me siento de maravilla con ellos, todo, siento a alguien, siento importante, siento magnífico. Es darnos cuenta de que no tiene que haber etiquetas ni distinciones, ¿no? La vía no se acaba cuando la amputan a un pie o la amputan en una mano, la vía se acaba cuando usted quiere no luchar más por ella.